Bueno, vamos a continuar repasando más información, entrevistas también. Ya la veo conectada a Leonela Tazones, licenciada en Psicología y Analista en Cognizón. En Cognición, quiero decir, perdón. Hola, Leonela, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros en el interactivo, más que en el interactivo, digo, más que bienvenida. A ver, tema que habíamos estado conversando, más temprano también, tenía que ver con el tema del sueño, en los noctámbulos, los mañaneros, por otro lado, la gente, ¿no? Y el ritmo sicardiano también. Pero, a ver, hablemos de esto de, che, yo trasnocho mucho, sobre todo dirigido a adolescentes, a jóvenes, adultos jóvenes, trasnocho mucho y no me pasa nada, me manejo, me levanto y hago lo que tengo que hacer. Y bueno, me cuesta un poquito más, pero no pasa nada. Esto con el riesgo, con los años, digo, el riesgo, me parece que va incrayendo, ¿no? ¿Qué tenemos que decir al respecto? Sí, mira, por un lado, hay una realidad que es que, por ejemplo, los adolescentes y adultos jóvenes, ya de por sí hay una tendencia a lo que es dormir más en horarios, digamos, por la mañana, y dormir, como atrasar un poco el sueño, ¿no? No dormir tanto en los horarios que uno quizás está acostumbrado más de niño, que duermen más, se despiertan más temprano, se acuestan más temprano, sino como que ya hay una tendencia que es natural y es esperable por ese lado. Entonces, por ese lado, digamos, que tenemos una cuestión que no es algo que, digamos, no es normal, digamos. Es esperable. Ahora, el tema es que el sueño es muy importante para todas las funciones del organismo y para la cognición desde ya, ¿no? Entonces, la realidad es que el sueño lo tenemos que cuidar desde siempre. Es difícil quizás decirle a un adolescente o a un adulto joven que está saliendo y que, no sé, quizás que tiene que quedarse estudiando de noche muchas veces para rendir un final, por ejemplo, ¿no? Entonces decir, bueno, tenés que dormir cierta cantidad de horas. Pero, bueno, la realidad es que lo recomendable es que uno tiene que dormir, se dice entre 7 y 8 horas, pero la realidad es que lo importante es poder dormir el tiempo en el que uno diga, bueno, yo me despierto y me despierto bien, me despierto con capacidad atencional, me despierto con buen estado de ánimo, con buen humor, no notarse que uno está, ¿viste? Cuando estás como abrumado, que no te entra más una idea en la cabeza, que estás como que no podés más. La realidad es que cuando uno siente que empieza a pasar esto cuando uno duerme y siente que se despierta cansado, agotado, como que no descansó, entonces ahí algo está fallando y ahí hay que modificar un poquito las rutinas de sueño para ver qué está pasando y cómo podemos ayudar a que el sueño no se siga afectando. Porque la realidad es que a largo plazo esto va generando un montón de efectos perjudiciales en la salud. Bien, sobre esto queremos poner justamente el foco, ¿no? En estas personas que tienen 30 años más también, que son adultos jóvenes, que también pueden tener hijos y ya sabés que te complica de noche, te despertás, al otro día se trabaja, es el cuadro de mucha gente, ¿no? No de todos, pero sí de muchas personas. Que en definitiva también llega el fin de semana y quieren salir o quieren hacer algo, dámese a acostar tarde porque viste una maratón de películas o de series, no digo que salgan. Pero hay una palabra clave en esto y es lo que quiero conocer a fondo, que tiene que ver con el riesgo de sufrir demencia. No es gratis este trasnoche. Exacto, sí. La realidad es que lo que se sabe actualmente es que cuando nosotros, ya de por sí a partir de los más o menos aproximadamente los 40 años, ya el sueño se empieza a modificar y empezamos a tener cambios en lo que es toda la estructura del sueño. Eso ya sucede, digamos, naturalmente. Y la realidad es que si a eso le sumamos mal descanso, mucha pantalla a la hora antes de dormir, muy cercano a la hora de dormir, a veces quizás también, bueno, decir, bueno, recupero con una siestita como para tratar de reponerme y eso, y a la noche después eso hace que nos vayamos retrasando cada vez más la hora del sueño. La realidad es que se sabe hoy por hoy que el sueño, cuando se empieza a perjudicar, lo que genera es la deposición de una proteína que es la precursora de la demencia de tipo Alzheimer, por ejemplo, que es la proteína betamiloide. Es una proteína que se acumula en el cerebro de manera natural, digamos, nos pasa a todos más a partir de cierta edad, en la que eso se empieza a acumular, son como los desechos que generan las células. Cuando nosotros estamos durante el día se van generando desechos, y esos desechos en algún momento se tienen que eliminar y hacer como una limpieza, vamos a decir, para que al día siguiente volvamos a funcionar de manera adecuada. ¿Qué pasa? El momento ideal para que esto suceda y más funcione de manera correcta es durante el sueño. Durante el sueño tenemos diferentes etapas, tenemos el sueño más ligero, que es la fase 1 y fase 2 del sueño, el sueño no REM que se conoce, y el sueño REM. Durante el sueño no REM tenemos las fases de sueño profundo, que es la fase de sueño de ondas lentas, de sueño profundo, en el que nos dormimos y estamos como en total desconexión, vamos a decir, y en esos momentos es cuando el cerebro se limpia de estas proteínas que decimos que son perjudiciales y que se acumulan durante el día. Si nosotros ese sueño lo interrumpimos o lo perjudicamos, ya sea porque nos dormimos menos, más tarde dormimos menos tiempo, o no dormimos más la cantidad de horas necesarias, esto va a generar que a largo plazo el cerebro no se pueda limpiar de manera correcta, limpiar, digamos, hablándolo de manera muy como coloquial, ¿no? Pero bueno, es como, no se va a poder producir este fenómeno, entonces la realidad es que todo eso se va a seguir acumulando y esto va a formar placas de proteína beta-amiloide que a largo plazo, sobre todo en personas con predisposición a diferentes tipos de demencias y demás, se puede llegar a producir una demencia tipo Alzheimer, ¿sí? No quiere decir que necesariamente todas las personas que dormimos mal vamos a desarrollar demencia, pero sí que es un factor que puede llegar a predisponer. Sí. Bueno, vos recién estabas mencionando el sueño REM, que tiene que ver con esto del movimiento rápido de los ojos, que muchos lo identifican con que cuando uno está moviendo los ojos se está soñando y en consecuencia se cree de que ahí es cuando se produce el sueño profundo, ¿es así? No. En realidad lo que se sabe actualmente es que soñamos durante toda la noche, ¿sí? No es que soñamos solamente durante el sueño REM. Durante mucho tiempo se creyó eso, ¿sí? Se pensó que durante el sueño REM era donde se soñaba, pero la realidad es que podemos soñar en cualquiera de las fases del sueño y cuando se produce esto que me decías del sueño profundo y demás es el sueño no REM. El sueño no REM tiene fase 1, 2, 3 y 4 y aparte tenemos el sueño REM, que es el sueño de movimientos oculares rápidos. En la fase 3 y 4 del sueño no REM es donde se produciría el momento, digamos, ideal para que el cerebro pueda generar la limpieza de proteínas aberrantes, que se le llaman, así como por ejemplo la proteína betaminoide, para ayudar a limpiar todo esto y al día siguiente poder estar mejor, digamos. También se generan un montón de otros procesos, ¿no? También por ejemplo esto de cuando uno llega a la hora de que ya estuvo todo el día haciendo cosas, se cansó y esa sensación de no me entra nada más en la cabeza y no puedo más, esta cosa de no doy más, es porque realmente durante el día la fuerza sináptica, así de las neuronas, se van como ejerciendo conexiones entre sí que van cada vez creciendo durante el día y cuando llega un momento que ya no se saturó, se saturó la capacidad de ingresar información. Entonces necesitamos dormir para poder también limpiar estas conexiones que se fueron generando durante el día y al día siguiente volver a tener una nueva ronda de aprendizaje, volver a tener un día normal, digamos, y funcionar de manera correcta y demás. Por eso es importante tener en cuenta cómo nos sentimos al día siguiente también. Claro. Con esto que vos estabas haciendo alusión a estas situaciones así, entre comillas, de estrés, ¿no? Estoy estresado, estoy abrumado, me quiero desenchufar, obviamente quiero llegar a la noche para descansar. Pero cuando se puede llegar a decirte que el cerebro, aunque uno esté durmiendo y soñando, queda como en piloto automático. Por ejemplo, estoy tratando de resolver un problema en la vigilia que no lo puedo resolver y de repente en la noche me despierto y digo, ah, pero si ya acá está la solución. Y por ahí me preocupo porque digo, la verdad que no estoy descansando, porque mi cerebro sigue, sigue buscando soluciones. Claro. Sí, eso muchas veces pasa generalmente cuando uno tiene algo que lo tiene como dando vueltas en la cabeza y que lo tiene muy preocupado, que le genera algún tipo de estrés. Digamos, lo que es la ansiedad y el estrés, la realidad es que como mecanismo per se no es malo para el organismo, es malo cuando empieza a ser algo crónico o que es algo mucho más impactante de lo que debería ser, digamos, cuando siempre la realidad es que los mecanismos de estrés y ansiedad nos van a servir, evolutivamente sirvieron para lo que es la supervivencia de la especie. Entonces, la realidad es que nos ayudan a evitar situaciones o, por ejemplo, doy vuelvo al ejemplo este, no sé, decía hoy de rendir un examen, por ejemplo. La ansiedad ayuda muchas veces a, en su justa medida, a poder prepararse de mejor manera para poder rendir ese examen, por ejemplo. Si no tuviésemos esa situación, quizás uno lo dejaría pasar y después al examen llega y no lo puede rendir. Doy el ejemplo de un examen porque es lo que se me ocurrió ahora, pero cualquier situación que nos genere un nivel de ansiedad un poquitito mayor al que uno suele tener como nivel basal, digamos. Entonces, a la hora de dormir también pasa que muchas veces uno tiene, eso queda dando vueltas, vamos a decir ahí, y muchas veces estas cosas se van procesando durante la noche. Esto que decíamos también de la limpieza que se va generando durante el sueño, de las diferentes conexiones neuronales y demás. Esto nos va a permitir también que se vayan procesando un montón de emociones, se vayan procesando información durante el día. Entonces, eso no nos exime de que quizás, mientras estamos durmiendo, algo de eso se reactivó durante el sueño, porque también hay un mecanismo de reactivación de información durante el sueño, reactivación de memoria, y eso va a generar que quizás en un momento justo nos despertamos y es como, uy, y justo me vino como esa idea o ese pensamiento, porque bueno, se están reactivando y moviendo, vamos a decir, toda esa información que fuimos procesando durante el día. La realidad es que todo lo que pasa durante el día, durante la noche, también se procesa. Un comentario, te quería leer, Leonela, que nos dejaba charleston badfinger por acá, decía, muchas veces nos queda otra que estudiar de noche, pero irse a cursar sin haber dormido, sin haber dormido nada, es muy jorobado. Tal cual, sí. El tema de la retención de las palabras, todo, cuando no has dormido, no hay vuelta que darle. Yo siempre, exacto, yo siempre lo que digo, más que nada con esto de, porque hay casos en los que uno, cuando uno es estudiante y tiene que rendir y demás, uno no lo puede evitar, como que hay situaciones en las que uno puede evitar, que decir, bueno, quizás puedo evitar, no sé, mirarme una serie o puedo evitar, bueno, cuando uno tiene un hijo tampoco lo puede evitar, pero digo, bueno, en el caso de estudiar, por ejemplo, que tampoco es evitable, es decir, bueno, quizás me quedo durmiendo, me quedo estudiando, perdón, no duermo durante cierto momento en el que debería estar durmiendo, pero si puedo lograr un ratito de sueño antes de ir a rendir el examen, aunque sea media hora, eso va a ser mucho mejor que no dormir nada. Siempre es mejor dormir un poquito antes de, porque ayuda justamente a reactivar la información y consolidar la información y la memoria. Durante el sueño, todo lo que fuimos adquiriendo durante el día se va a consolidar de una forma que va a permitir que eso después se pueda evocar y se pueda convertir. Como decir de mejor manera. Entonces, si nosotros vamos a rendir un examen sin haber dormido previamente, nuestra performance probablemente va a ser menor a la que podría ser si dormimos, aunque sea media horita. Eso ya ayuda porque durante el sueño los procesos de consolidación de memoria se ejercen mucho más rápido que durante la vigilia, durante el tiempo de que estamos despiertos. Entonces, si uno puede lograr, aunque sea esa media horita previa, ya va, es mucho más probable de que la performance mejore. Está buenísimo el consejo. Por ahí, digo, en la práctica resulta creo que medio complejo, dependiendo quién, pero porque estás tan ansioso por un examen, por lo que es muy difícil poder conciliar el sueño. Uno quiere dormir. Haces el tiempo y todo. Decís, ahora me acuesto media hora, 40 minutos, pero no te dormís. Tal cual. Sí, 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 es esto que decíamos, bueno, con respecto a la ansiedad, ¿no? A veces cuando uno tiene una situación muy ansiógena y un estímulo estresor ahí muy, muy firme, la realidad es que es muy difícil. Uno trata de dar las recomendaciones y los consejos, vamos a decir, que uno sabe que mejor puede funcionar. La realidad es que es muy difícil. Muchas veces llegarlo a la práctica. Yo cuando fui estudiante, hacía todo al revés también, de hecho. Así que entiendo que muchas veces no, y bueno, y también esto, si a veces uno dice, bueno, duermo un ratito menos y miro un rato, me quedo maratoneando un rato alguna serie que me enganché. Y bueno, a veces uno comete como esos deslices. Tal cual, tal cual. Pero bueno, nos ha servido un montón conversar con vos justamente para saber siempre cuál es la regla, lo que es bueno y ojalá que lo podamos llevar a la práctica, ¿sí? Para los que están mirando o también para las papás mamás, que se lo digan a sus chicos a ver si lo logran entender. Un abrazo enorme, Leonela. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer conversar con vos. Hasta la próxima. La palabra aquí en el interactivo de Leonela Tassone, licenciada en Psicología y analista en Cognición. Bueno, tema, alteraciones de sueño. Entonces, todos los matices y variantes que tenemos que tener en cuenta. De no dormir bien y esa cuota de presente que compramos para trasnochar. Y también estamos ahí embargando el futuro de nuestra salud mental, seguramente. Según lo que dejaba claro Leonela. Así que no es un asunto menor. Si bien hay una etapa en la que es difícil no trasnochar, lo cierto es que tenemos que intentar no hacerlo. Ya volvemos.